Hola hija, primero que nada quisiera darle gracias a Dios por tu vida porque desde la primera vez que te vi me di muchas gracias a Dios por una niña hermosa Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado yo te llevo dentro, hacia la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña ya encuentro un campo lleno de caña no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas le doy muchas gracias a Dios por tu vida y porque has crecido en este transcurso del tiempo, todo eso has crecido y hoy me doy cuenta que ya eres una señorita le doy muchas gracias a Dios por tu vida y te bendigo cada día, cada año y quiero que seas una mujer hecha y derecha te amo mucho hija no lo olvides aunque ahorita no pueda estar ahí contigo sabes que yo siempre te amo sabes que siempre te he amado y le doy muchas gracias a Dios por tu vida te amo mucho hija y le doy muchas gracias a Dios por tu vida y le doy muchas gracias a Dios por tu vida y yo te llevo dentro, hacia la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña aunque yo me oculte tras la montaña que tú te vayas que tú te vayas por tu vida ¡Fue viejo! ¡Fue viejo! ¡Fue viejo! ¡Fue viejo! ¡Fue viejo! Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí